En la Costa del Sol, a orillas del estero de Jaltepeque, en El Salvador, se encuentra un verdadero oasis de lujo y tranquilidad. La Ceibas Resort Este destino exclusivo promete una experiencia única, perfecta para aquellos que buscan escapar del bullicio de la vida cotidiana y sumergirse en la serenidad de un entorno natural incomparable. A continuación, le llevamos a descubrir todos los encantos y maravillas que hacen de la Ceibas Resort el lugar ideal para su próxima escapada. Este sitio se destaca por ofrecer búngalos de lujo, diseñados para brindar una estancia cómoda y memorable. Cada búngalo está meticulosamente preparado con todas las comodidades modernas que uno esperaría de un hogar. Pero con el toque de sofisticación que eleva la experiencia a otro nivel. La decoración inspirada en la belleza natural del entorno combina con elementos con detalles elegantes, creando un ambiente acogedor y exclusivo. Los huéspedes pueden disfrutar de espacios amplios y luminosos, equipados con aire acondicionado, wifi de alta velocidad y áreas privadas para relajarse. Sin embargo, el verdadero lujo radica en los extras cuidadosamente seleccionados. Desde terrazas privadas con vistas espectaculares hacia el estero, hasta el acceso exclusivo de los huéspedes a su piscina privada. Este espacio es el lugar perfecto para relajarse bajo el sol, o disfrutar de una refrescante inmersión después de un día explorando la costa. Le comento que la gastronomía de este lugar está a cargo del lujoso restaurante La Pampa Costa del Sol. Con un ambiente muy acogedor, nos ofrece una experiencia gastronómica de primer nivel. El menú está cuidadosamente diseñado para satisfacer todos los gustos, con una selección de los mejores platos de carnes y mariscos frescos de toda la costa del sol. Además, encontramos opciones diferentes como esta deliciosa pizza de camarón, de un sabor exquisito. Los desayunos no se pueden dejar de destacar. Así que si está pensando llegar por la mañana, les recomendamos disfrutar de ellos, siempre acompañados de su respectivo cafecito. Son espectaculares aquí en la Costa del Sol. Por decirle, tenemos una especialidad, la pizza Nina, que lleva camarones y tocilos, que está azul, para que tengamos sabor más intenso. Y eso lo pueden encontrar desde las 5 de la tarde, que tenemos ya habilitadas las pizzas, hasta hora de cierre. Bueno, la ceiba Resort también son los búngalos. Tenemos las estadías en los búngalos. Los búngalos tienen capacidad máxima para 4 personas. Las estadías cuestan 165 dólares, o 20 centavos, ¿verdad? Para 4 personas, que son las 24 horas. Y aquí en la ceiba, ¿qué es lo que podemos encontrar? Podemos encontrar los tours en lanchas también que tenemos. También tenemos el área de piscina, que es exclusiva para la gente que está observada en el búngalos. Vaya, estamos ubicados en el Culebar Costa del Sol, kilómetro 72. Estamos a la orilla del estero, ¿verdad? Que aquí los pueden encontrar. Y estamos en las redes sociales, como la ceiba Resort, tanto en Facebook como en mi. Bueno, la invitación es, ya que tenemos cerca las fiestas Agustinas, es invitar a todos, tanto turistas, que extranjeros, ¿verdad? O nacionales, que vengan y visitarlos a la Pampa de la Costa del Sol, que se van a llevar la mejor experiencia en la gastronomía, tanto en carne como en mariscos. Y hacerles la invitación también a que vengan a disfrutar de nuestros búngalos. Si quieren y están buscando privacidad, tranquilidad y exclusividad, pueden vercarlos a nosotros y les vamos a dar lo mejor que se puedan encontrar aquí en la Costa del Sol. Y algo que no queremos dejar de mencionar, porque nos parece muy importante e interesante, es que en la ceiba Resort, encontramos una de las dos estaciones de carga eléctrica para carros en todo El Salvador. La Ceibas Resort no es solo un lugar para alojarse, es un destino en sí mismo, donde cada detalle está diseñado para ofrecer una experiencia excepcional, desde sus búngalos lujosos hasta su piscina privada y su exquisita oferta gastronómica. Cada aspecto del Resort está pensado para proporcionar una estancia inolvidable. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!